Hola, ¿cómo estás? Guadalupe, buenos días. Aquí estamos en Yerbabuena, ven esta imagen característica, la de El Cristo, que da inicio a la venida Conquija y el ingreso a Yerbabuena por una de las arterias principales. ¿Por qué estamos aquí, Guadalupe? Porque ayer comenzó la etapa de recordatorio de protocolo para todas aquellas entidades, no solo comercios o bares o restaurantes, sino todas esas entidades a las que la gente recorre. Hay bancos, en fin. ¿Y por qué esto? Porque se está buscando afianzar el protocolo con los controles. Está Mauricio Arjiro, que es el secretario de Seguridad de Yerbabuena, que lleva adelante estos controles. Mauricio, han notado una cierta relajación en los protocolos y esto los lleva a hacer controles. Buen día. Nosotros estamos advirtiendo que la sociedad en general, muy entusiasmada por lo que ha venido siendo la salida paulatina del encierro, de la primera cuarentena más rígida, digamos que ha desnotado un cierto relajamiento en las medidas de seguridad que han sido impuestos por el pueblo. Yo creo que tenemos a esto, básicamente, que no tengamos que volver atrás, y bueno, lo que nos hemos ido logrando entre todos, que es poder salir, transitar, trabajar, cosas tan importantes para el ser humano. Y para eso necesitamos que nadie se enferme de nuevo, que no haya circulación viral. ¿Cómo evitamos la circulación viral? Respetando las normas que están establecidas. Y a partir de eso, nosotros hemos iniciado ayer un periodo, como bien decía vos, de recordatorio, un trabajo que pretende afianzar lo que ya todos sabemos que hay que hacer. Por ejemplo, uso de barbijo o tapabocas, como se quiere llamar, distanciamiento social, el uso de alcohol en gel, las medidas sanitarias, de higiene. Todo eso en los lugares de alto tránsito de personas. Por ejemplo, los bares, restaurantes, comercios, que son aquellos lugares donde la gente comparte el tiempo con otra gente que no conoce. Entonces, para evitar que ahí se produzca este tipo de contagio, estamos recordando esto desde ayer a la tarde. ¿Qué se va a hacer de lunes a viernes, de lunes a lunes, los horarios de los controles, Mauricio? Bueno, nosotros lo vamos a hacer todos los días, hoy a la mañana, vamos a iniciar con ese trabajo que hicimos ayer a la tarde. A partir de hoy a la tarde, además de recordarme, se inició un esquema de control. Esto quiere decir que aquellos lugares que no cumplen con la de la mutación, bueno, nos haremos que empiecen a cumplir. Y tratando de evitar lo que nadie quiere, que es que haya contagio social, pero también echando mano a todos los resueltos que tiene la administración pública para que acepte la disposición a que el subjetivo disculpa. Mauricio, el caso de incumplir, ¿esto puede llevar a la cancelación o a la clausura del comercio o el baro o la entidad que ustedes estén listando? Eso es a lo que no queremos llegar. Nosotros hemos notado ayer una gran receptividad por parte de los trabajadores que estaban encargados, de los propios dueños, de los comerciantes, de todos en hacer aplicar las normas que están vigentes. Muchas veces nos pidieron que nos ayudemos a poder incentivar a los propios clientes. Y sí, no sé, esa es la última verdad que, digamos, es lo último que se desea. En el medio hay muchas medidas que nos van a tomar antes. Por ejemplo, si están excedidos en mesa, decirles, por favor, esa mesa, levante el lado, cierre el lado para que exista la distancia suficiente. Todo aquello que apunte a hacer cumplir la normativa que nos preserva la vida. Las actividades deportivas, Mauricio. Las actividades deportivas también. Nosotros al principio hicimos un fuerte trabajo con las áreas de deporte, con las áreas de salud, con el municipio involucrado, el tránsito, la boom, para que los deportistas tomen conciencia de esto. Y bueno, hoy lo vamos a reiniciar a ese tema con la idea de que seamos solidarios entre todos y compartamos nuestro, digamos, con el resto, con el que entran al lado nuestro, ¿verdad? Esta necesidad de cumplir con las normas. Bueno, han notado una cierta relajación en los protocolos, en el distanciamiento social, aquí en Llerabuena, y esto ha obligado a que el municipio tome ciertas medidas de controles, refuerce los controles en todo tipo de actividades, desde las deportivas, como de aquellas entidades comerciales o institucionales que recurren a la aglomeración de personas, con un protocolo de por medio, que aparentemente no está siendo respetado y obliga a los controles.